Hoy tenemos lo que podría ser una serie de videos interesantes sobre la historia del fútbol mexicano. Vamos a recordar cómo era el balompié de nuestro país hace 20 años. Al final, si te gustó el video, deja tu like y comentario para saber si creamos de esta una serie de videos de hace 30 años, 15 años, 40, tú decides. Bueno, comenzamos. Luces, micrófonos, que comienza el salseo. Hay cosas que te caen pesadas. El tiempo va dejando historia. Pasa y no se detiene. Solo nos queda recordar lo vivido. Como el caso de hoy, vamos a dar unos pasos atrás para recordar cómo era el fútbol mexicano hace 20 años, el torneo verano e invierno de 1999. No sé si eres lo suficientemente grande como para recordarlo, pero en 1999 se vivió una época dorada en los videojuegos, con lanzamientos como Silent Hill, Crash Team Racing. Cristina Aguilera era Cristina Aguilera. Conocíamos a los candidatos mexicanos para gobernar al siguiente año. Cárdenas, por su tercera vez, sería derrotado por el en ese momento carismático Fox Quesada. Adal Ramones y Facundo eran los representantes de la juventud en esos momentos. El internet, al menos en México, se encontraba en pañales. Google tenía un año de existir y YouTube todavía no veía la luz. En 99, fue manchado también por una de las masacres más recordadas hasta la fecha. 1999, nos encontrábamos aún dolidos de aquel mundial en Francia, pero el mundo sigue. El sexto torneo corto desde que decidieron los federativos copiar el formato sudamericano, los llamaban, torneo de invierno y verano, siendo el del verano, lo que ahora conocemos como clausura e invierno como apertura. Los 18 equipos se dividían en 4 grupos, 2 de 5 integrantes y 2 de 4. Al finalizar la temporada regular, calificaban a la liguilla los primeros dos lugares de cada grupo. Sin embargo, descubrieron que era injusto, pues algunos terceros lugares en alguna llave tenían mejor desempeño que equipos que terminaban primero o segundo de otro, generando pereza en la fase regular e inventaron el repechaje. Esto pasó con Tecos y Santos, el primero el peor segundo y Santos el mejor tercero de su grupo. La liguilla es tal y como la conocemos en la actualidad, el octavo contra el primero y así consecutivamente. Los 18 equipos participantes eran América, Atlante, quien aún jugaba en el Azteca como local, el famoso Atlas de la Volpe, el Celaya de Carlos Pavón, Cruz Azul, Guadalajara, León, Monterrey, Morelia, Necaxa, Pachuca, Puebla, Santos, Tecos, Tigres, Toluca, Pumas y el entrañable Toros Neza. Osvaldo Sánchez defendía el arco americanista. Osvaldo Sánchez en la portería, luego Raúl Gutiérrez, Cañete. El gusano Nápoles probaba como águila y Cuauhtémoc Blanco estaba nada de irse a Valladolid. Jared Borghetti en Santos, el matador Hernández en Tigres y Carlos Hermosillo había dejado a su amado Cruz Azul para defender a Necaxa. El campeón goleador del torneo fue José Saturnino Cardoso. Se despachó la liga con 20 goles, cifra complicada en la actualidad. Si bien el paraguayo había llegado desde el 95, apenas hacía un año que despuntaba y este era su segundo campeonato de goleo. La mayor goleada durante el torneo se dio en la jornada 10. Los choriceros hacían papilla 6 a 1 a Toros Neza, que ya daba indicios de encaminarse al desastre. Los humillados son los de Alberto Guerra, que han recibido 9 goles en los últimos dos partidos después de topar pared contra el Toluca y contra el Morelia. Esta liguilla en particular es recordada por varios factores en primera, por ser el último juego de Rafael Márquez antes de partir a Europa. El defensa con su corta edad ya era reconocido y todos intuíamos que le iría bien, pero jamás imaginamos lo tan bien que le iría. La otra razón por la que este verano del 99 está en la memoria de muchos es porque es considerada una de las mejores finales hasta la época. A la justa llegaron los dos mejores equipos, Atlas de la Volpe, Rafa, Castillo y compañía contra un Toluca de miedo, Cardoso a Bundis, dirigidos por el Ojitos Mesa. La ida terminó 3 a 3 en el Estadio Jalisco, la vuelta 2 a 2 en el Nemesio 10. Atlas y Toluca habían empatado hasta la ronda inicial de tiros penales. No podía ser más pareja y dramática esa final. Salvador Carmona anotó en la ronda de la muerte súbita y dejó toda la responsabilidad a Julio Elguerri Estrada, quien tenía que anotar para seguir con vida, pero el destino le dijo que no. Cristante detuvo y Atlas mantendría su racha sin título desde 1951, sequía que se mantiene hasta la fecha. En esos momentos, Toluca conseguía su quinto título. Para ese momento, Chivas como campeonísimo se mantenía con 10 títulos como el más ganador, debajo de Cruz Azul y América con 8. El equipo que decía adiós a la categoría sería Puebla, quien había empatado con Monterrey y Celaya, pero la diferencia de goles serían la clave. Y se acabó el partido, se acabó el partido, se acabó la agonía, se acabó todo este momento terrible que hemos vivido aquí en la ciudad de Monterrey y que lamentablemente tiene que pasar así que un equipo gana y otro equipo pierde y nos da tristeza que en Puebla, un equipo de una tremenda tradición, tenga que pasar por este momento verdaderamente doloroso. Al siguiente torneo, los ascendidos serían unión de cortidores. 2, 3, 4 y por qué no 5 goles. Esta afición, esta afición también. Sabían que les esperaba una fiesta y el ascenso. Lamentablemente, el fútbol mexicano daba muestras de su poco interés en lo deportivo, pues Puebla compraba la franquicia y así evitaba pisar el descenso. Para el invierno del 99, los mismos 18 equipos, pero con movimientos notables, Osvaldo Sánchez dejaba el nido para llegar a Chivas, movimiento que en esa época era normal. Pocos imaginaban la magnitud de la importancia de San Osvaldo, que sería para Chivas con el pasar de los torneos. La llegada de Fabián Estay y Pavel Pardo a América, Miguel Herrera a su amado Atlante, Ramón Ramírez a Tigres, pero quien se robó el show de contrataciones sería Toros Neza. Bebeto, el brasileño mundialista, llegaba con gran cartel. Nadie se imaginaba lo mal que se desempeñó. El primer tiempo finaliza así. El juego concluye con una polémica bronca entre jugadores y el técnico del Atlas. ¿Cómo era de esperarse los dos finalistas se llevarían el torneo? Un Atlas sin Rafa Márquez se quedaba con el liderato. La goleada más grande del torneo se la llevaba Pachuca al perder ante Tigres 6-2. El goleador del torneo se lo llevaba un Puma, Jesús O'Lalde, un jugador que solo podría recordar con los colores universitarios. Ocho años con ellos. Y este y el siguiente torneo sería su mejor momento en su carrera. Pachuca, al ser el mejor tercer lugar, se enfrentaba en la reclasificación ante Morelia, el peor segundo. Nadie hubiera apostado, porque de ese repechaje saldría el campeón. América eliminaba a Chivas en la primera ronda, pero sería detenido por Cruz Azul quien se enfrentaba a los Tuzos, quien de forma casi poética derrotó a los dos mejores, Atlas y Toluca, para que finalmente, en el ya extinto Estadio Azul, se jugaba la final de vuelta del torneo de invierno. Tras empatar 2-2 en el partido de ida, el Estadio Azul preparaba sus mejores galas para recibir un campeonato de los celestes, aquella noche del 19 de diciembre. Un gol de oro al minuto con 20 segundos del primer tiempo extra. Evitó que Cruz Azul le bordara la novena estrella a su escudo, y lo que muchos consideran el comienzo de la malaria y el famoso cruzazuleo. Alejandro Glaría fue el autor de ese tanto. Pablo Hernán Gómez, quien fue parte fundamental de ese título, falleció al lado de su esposa dos años después. Este sería el primer título de los Tuzos, quien en los próximos años se consolidaría como club regular. Para ese torneo, el último de la tabla fue Toros Neza, quien inevitablemente al siguiente torneo descendería, y sería de primera división para nunca más volver. Este y León ya están salvados, ya no podrán alcanzar los Toros Neza, y a la última opción es Monterrey, y con el empate rayado y con la derrota de Toros Neza, la diferencia es de 7 puntos, quedando 9 por disputar. Este fue un viaje 20 años atrás, las cosas han cambiado mucho, donde jugadores ahora retirados hasta son gobernadores, equipos que ya no existen, o que sufrieron cambios como Atlante. Los potros en teoría se han convertido en caballitos de mar, y su cambio de sede a Cancún se consumó esta mañana. ¿Te gustó el viaje? Vamos a romper el botón de likes, y deja tu comentario si te gustaría más videos así. Dime lo que opinas, déjalo aquí abajito, me importa muchísimo tu opinión, regalame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, únete a la secta voceriana donde lleven momazos. Comparte este video, y si no estás suscrito, recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir.